cómo andan adelantado soy capocha esto es un metro adelantado tv y hoy vamos a hablar de el hincha de la selección escriban ahí qué opinan de el hincha de la selección los hinchas de la selección que ser raro porque pienso el hincha es icónico independiente de tener sacheri un calamaro raci interés un francela argentinos uno tiene un presidente y me pongo a pensar hincha de la selección eso es lo que nos representa como hinchas de la selección 50 años yendo a la cancha y todavía no se aprendió un cantito es a marley la cipolli taki son los hinchas más famosos que tenemos muchachos le pregunta quién es armani te dicen un diseñador estamos vistiendo con los hinchas y esos son los referentes cómo van a ser el resto de los hinchas de la selección que escalón y tiene con vaca convocar a 22 jugadores y a 22 hinchas que sean los referentes giordano afuera cuerdo ventilador adentro encima encantar calor de cagarse tenemos un hincha que es un ventilador es una ventaja tenemos aquí todos vamos y lo pones a entrenar vamos cool vamos cool no sé agarrarse al gordo de central lo metes en duolingo un par de meses y que después empieza a gritarle go to the stadium estúpida a los ingleses hincha de verdad yo creo que tendríamos una selección una mejor selección en las tribunas que en la cancha este rindo y con el hincha que nombraste vos recién yo tengo la teoría de que la afa contrata extras para los partidos de la selección del local futbolero real no va y para que la cancha no esté vacía contrata extras y les hay un fangote de guita tiene 70 mil tipos porque quiere ir a jugar al interior a cancha más chica para que les haga menos contrate 20.000 extra no 70.000 entonces si por ahí para los mundial por un pesito más pero llevan a extra que no tiene nada que ver si van a matías alé a lisi tagliani a marley a susana jiménez susana jiménez es uruguaya consiguió la ciudadanía pero estaba tramitando ahora se fue a uruguay me dijo dijo yo yo vivo en uruguay qué sé yo creo que es punta del estense hay que traer a natalio ley lo hay que cambiar hacer un cambio de la selección argentina tiene tres canciones vamos vamos a argentina no sé cuál más evidentemente no hay hinchas genuinos estamos con la misma canción del año 78 lo que pasó el otro día de lo cual se los cuento así en 30 se lo voy a contar a mí una noche luego tres viagra adentro me hizo un licuado de maca dos bombas de vacío estaba como loco estaba iba para el cuarto y puse un cachito a la tele para ver y vamos a argentina se desplomó como el índice de don show es la canción más seca garcha del universo esa canción no puede ser campeón del mundo te tira todo para adentro se te baja toda la excitación falta creatividad y qué hacemos en el mundial le pagamos a gente que te invento una canción que dice tráeme la copa messi tráeme la copa brasil decime que se siente tener en casa a tu papá tiene cinco mundiales nos ganan toda la vida le ganamos de pedo metiéndole una vidoneta estamos con locura ya o sea no sólo que tenemos canciones de mierda sino que inventamos cosas que no son reales el hincha selección no sabe nada de fútbol entonces pone cualquier cosa en la canción les voy a cantar un cachito el diego los gambetti o el cani los vacuno están llorando desde italia hasta hoy llorando de los brasileros del 90 hasta hoy el 94 salió campeón del mundo en el 2002 salió cambio del mundo ganaron 80 cuba américa de medio están llorando del 90 de alegría los hinchas que fueron a brasil como este mundial ganémoslo con la lástima entonces fuimos diciéndole che brasil decime qué se siente tener a tu viejo en tu casa yo soy huérfano a un mundial dale copate para su infancia difícil y nunca tuvo mi hijo en casa decime qué se siente y qué hicieron los brasileños a cantar la tribuna hoy hay que ganar y ser primero esta hinchada loca deja todo por la copa la que tiene a messi maradona tenemos a messi maradona eso fue en sudáfrica 20 años maradona claro y juntos estuvieron en sudáfrica estamos cantando canciones ocho años atrasada mejor dentro de la cancha dice tenemos a messi maradona lo mira está bien también es que para allá lo va sampaoli está maradona está sin la tribuna en un entretiempo que me acuerdo del partido contra croacia uno de los ayudantes creo que fue escalón y a biglia le dijo no está dando un pase bien lo que pasa que yo será siempre a maradona y no la agarra porque escuchaba claro messi maradona y lo buscaba siempre en la cancha y no lo encontraba lo más parecido que había era modric la modria si no fue no me quiero meter con la canción principal porque que le criticamos a messi en la selección que no canta el himno metemos 50.000 argentinos rusia y cantan o no te aprendes un himno y te haces el hincha de la selección argentina ya belgrano se levanta y se vuelve a morir no hay uno que cante el himno claramente el hincha de la selección es un hincha que no es tan genuino futbolero porque pierde la selección te va a gastar no te gasta nadie no va a tenerse un boludo que te va a decir te comiste tres de anoche no papá somos los argentinos que no tiene gracia ser hincha de la selección gente gasta que gastas o sea le ganas alemania no sabe ni hablar alemán por más que te conectes a un chat con alemanes no sabe ni qué decirle el hincha de la selección te reclama el offside lateral no fue no fue no fue él te grita un gol que ya lo anularon hace 15 minutos no va a otro ritmo del partido y cuando vienen los mundiales todo tenemos que ver en el mismo combo los que nos gusta el fútbol lo que no le gusta ese mismo encuentro el hincha genuino se cansa de las preguntas boludas del hincha que no que desconoce esto se oculta pero hay alrededor de en argentina cuánto fue el último dato si un millón doscientos cincuenta mil homicidios en un tramo de 15 días se desconoce lo chequea después de hacer los escoles lo chequea son esos tipos que país de fútbol no entienden nada pero llegan al país se mete en la camiseta de la selección y están los 15 días con la camiseta de la selección y nos pasó en rusia que después de la cadáver que se mandó caballero uno dijo qué buen pase que le dio el arquero no es que se confundió la concha de tu madre bueno ahí se falleció es y la familia hay que refundar al hincha de la selección hay que conectarlo con eso con estos peninos con el chingo en huensha con kiko con el cubilla que me tirá con el ventilador y cada vez que vamos a un campeonato afuera nos pasó en la cuba américa en el mundial no conseguí fernet lleva luego y la magia esto caemos ahí todo con bidones con bidones de agua y el tipo te va sacando fernet para todo antes de entrar a la cancha que tres ahí señorita es un bidón de agua el hincha de la selección cuando no está jugando la selección que es lo que hace que o sea está en otro deporte está en el long tenis mirando un partido de pequeño armar no podemos armar tipo una hinchada argentina de todos los deportes digamos y que entonces bueno hoy que me toca bueno voley y si por eso es que hay un mundial o sea tenemos mundial de fútbol cada cuatro años tuvimos 2010 14 18 22 en el medio tenemos mundial de básquet mundial de rugby en copa davis viste que siempre en la copa de vice habla de la futbolización del hincha pero raro porque el hincha de la selección cuando va a la cancha de river en su momento no alentaba o decían que no alentaba embargo cuando era la selección de tenis arma quilombo porque los hinchas de la copa de division primero y lo de la selección suena amargo si la selección de fútbol la van a ver tipo que van a la cancha los domingos van a la copa libertadores están cansados tanto del año hinchando alentando digo van a ver la selección ya no tienen ganas de alentar y en cambio lo detení tanto los partidos callados no lo dejan hablar no dejan gritar nada llega la copa débil y se pueden gritar y tienen todo acumulado capaz hay que usar esos tipos por ahí está la clave de la hinchada o que estén mudos los hinchas de la selección durante la semana que vayan al laburo y no va a ver el jefe existe el excel ese que te pedí todo callado callado si no habla directamente va a ser un tenor va a ser pavarotti en la cancha imagínate con los ojos así saltado y pensando en todas las cosas que no le dijo al jefe la verdad que pudimos esplayarnos sobre el hincha de la selección me gustaría saber qué opina la gente sobre el hincha de la selección no se sientan ofendidos por ahí hay hinchas de la selección ahí del otro lado están su descargo yo voy a ver la selección no sé qué bueno queremos saber qué opinan de nuestras teorías y que agreguen ahí más teorías sobre los hinchas de la selección denle like a este vídeo suscríbanse denle a la campanita porque la campanita hace que youtube nos avise todos los lunes y jueves que subimos más de charlas de fútbol esto es un metro adelantado tv soy capocha con roque con juancito nos despedimos el futbolero entiende hermano